Para aguantar el tirón de esta escapada de emociones fuertes y cantidad de cosas por aprender... ...lo mejor es tomarse en serio la comida más importante del día, el desayuno. 125-130 rosquillas al minuto. Molinero lleva años consiguiendo que cada mañana, nos hayamos levantado no con buen pie... ...nos llevemos un dulce a la boca. Porque tiene un sabor de anís que es con canela. Nuestra rosquilla es prácticamente la misma que hace que cuando empezamos. Ahora sobre todo el chocolate con las nuevas generaciones es lo que más gusta. Estos son roscos de Santa Clara, roscos de San Blas. Pero fuera de aquí pues le llaman roscos de Santa Clara. Satisfacción al saber que mucha gente en Navarra empieza el día con vosotros. Sí, y no solo en Navarra. Caen de vez en cuando en una. Yo todos los días. Pues sí, más de una cae. ¿No queréis probar una rosquilla? Que nadie se preocupe por cuidar la línea a estas alturas que Montejurra se encarga de hacernos sudar la gota gorda. El día está bueno para grabar, ¿no? Venga, venga. ¿Qué transformas? Sube piñones. Seguir a Ander del club ciclista Ibargoiti de Lerín subiendo a medio gas ha supuesto a un servidor hacer el ridículo. ¿Cuántos kilómetros? Desde ahí llegué unos 6 o así. Que no queda más que lo más duro. Son unos 500 metros de desnivel y con porcentajes entre el 14 y arriba hasta el 30% arriba es una salvajada. Las mejores rampas. Ah, lo más bonito, ¿eh? Los domingos, por ejemplo, un par de veces y sabes pronto a la mañana. Solo con llegar a la cima, la paliza habrá merecido la pena. Unas vistas bonitas, ¿no? Las sierras. Y ahí llega y ahí abajo, abajo queda, abajo queda. Y después de cultivar el cuerpo, toca la mente. En este museo etnológico veremos cómo ha vivido el sesmero y la sesmera a lo largo de su historia. Los hombres se levantaban, majaban, lo que iban a ir las mujeres entre día. Y venían a la noche y entonces cocían las alforjas, cada uno lo que sabía. Cuanto mayor era lo que cocían, más valía. La mayoría del pueblo vivía del esparto y dormían alcobas. Estás en la sala principal y dentro de la sala principal lo que nos sorprende es un poco las alcobas que vienen aquí, un par de ellas. Calentador también. Con el calentador, el orinal. O sea que si había una reunión importante, la gente no podía descansar tampoco. Exactamente, se supone que se metían a cama después de la reunión porque si no... Ha habido siempre un gran interés por el cine. Hace pasido el cine en la sol. Pues allí desde los años 40 hasta el año 87 se proyectaban todo el cine que había en esos momentos. Una película que viste en el cine de Sesma y no se te va a olvidar en la vida. Mencionaría Novescento. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. O sea que las cubas las hicieron aquí porque no entran por las puertas. No, no entran por las puertas, no. No podía faltar el vino en Sesma tampoco. No, no. Aquí, como en casi todas las partes, el vino nunca ha faltado. Con buen sabor de boca y con la satisfacción de haber hecho algo de deporte, terminamos esta escapada por Tierra Estella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!